Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido a mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez de sección de 0 a campeón definitivo Y bueno, como podéis comprobar, por primera vez más en tiempo Repetimos el mazo, ¿vale? Repetimos el mazo de la semana pasada Porque, como visteis, fue genial Estamos en récord de copas, además he subido hasta un poco más, ¿vale? He ganado otra partida más Y estoy en 3.500 casi Y la verdad es que, no sé Va muy, 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 muy bien el mazo Y quiero seguir subiendo copas, la verdad Me gustaría a ver hasta dónde podemos llegar con regla de torneo, ¿vale? Ahora mismo estamos todo de horneos O sea, tanto cartas como torre Así que, a ver hasta dónde se puede llegar Por ahora estamos que se entra en 1.500 Y bueno, vamos a abrir el clan El clan que tenemos tras huecos La contraseña va a ser así Parasit, ¿vale? Parasit, sería anime que me gusta mucho Pues ya la tenéis Luego abriré yo el clan, lo pondré en Solo emigración y los tres primeros que pongáis Parasit Podréis entrar Y bueno, sin más dilaciones, vamos a ello A ver, ahora va a ser complicado ganar En la última partida recuerdo ya que me costaba alguna ganarla Buena suerte Os recuerdo el tipo de mazo Era el mía, el cabrero con globo, ¿vale? Pero lo adapté más o menos para que Podamos ganarle a tropas con más nivel que yo, ¿vale? O sea, no puse por ejemplo a lo mejor uno de los pirros Que me hubiera gustado ponerlo Porque se los matan con el zap Entonces los pongo murciélagos Que también mueren con el zap Pero bueno, digamos que Prefiero que mueren unos murciélagos, ¿no? Vale, esto de aquí Vamos a tratarlo con esto Cuanto pase ahí Vale Pero aquí esto y esto La prueba es muy lejos para un posible rayo que no nos dé Y sin problema el golem fuera ¿Veis qué sencillo? Muchos me decían ahí El cañón yo creo que sobra Pero la verdad que sobra cuando no juegas contra un golem, por ejemplo Y ahora es como cuando juegas contra un golem Te gustará tener el cañón ¿Pasa por dentro de alguno? No, no pasa por dentro de ninguno Bueno Cosas que pasan Se han gastado zap Y no tienen el zap al 10 Eso está bastante bien ¿Qué tropa tenía? ¿Aérea? Baby dragon por nada más, ¿verdad? Si que vamos a tirar un golem de hielo con Con el globo Tenemos el zap listo Y a ver qué tienen ellos Uf, esto va a ser complicado para ver Lo bueno es que no tiene zap Entonces digamos que bueno Algo apañaré ¿Vale? Los murciélagos Como no los pongo a dejar en el zap Pues parece bastante daño Y tenemos el zap listo para ese No, no nos vamos a tirar al Al bicho ese Vamos a defender simplemente ahora Ahora defendemos aquí Aceptablemente Bien Torra 200 de vida Él tiene tanto un golem como un motapuerco Lo cual no tiene ningún tipo de lógica La verdad Pero Vale, eso es lo que tiene Tiene bola de fuego No lo voy a meter ahí Pero no le voy a dar una pandilla Para que me pueda dar la bola de fuego a todo No me gustaría nada Vale, pues no defiende Ok Vale Esto es la parte complicada ya Para dar el golem entero ¿Qué vamos a hacer? Por lo pronto vamos a sacar Un mega caballero Y un cañón creo yo Me gustaría pararlo con cañón y mosquetera Porque claro A veces no se puede Lo que hay Ponemos el cañón aquí lejos Tendrá que matar a ese A ese Vale, el nuevo eléctrico Va a caer En grandes problemas creo yo Vale, perfecto Se carga encima A todo lo que viene detrás Y Eso está muy bien Vale Un zap aquí rápidamente Ahí está Para cambiar el traje del Del drago infernal Y poder matarlo Sin que mate nuestro mega caballero Básicamente Lo conseguimos Y tiene que seguir defendiendo El mega caballero Básicamente lo mismo No es que estamos haciendo Un ataque muy fuerte Sin más No le estamos dejando a él Que haga lo que quiera Ahora tenemos aquí Globo con pandilla Y la verdad que lo veo Fastidio para él Vamos a poner un cañón Pero aunque sea La torre Fijaros como se le queda Nada La torre va a caer Perfecto Pues nada Esto iba a hacer partida Para nosotros chavales Bien, bien Fijaros que el mazo Sigue funcionando O sea La verdad Lo veo un mazo Muy decente Para jugar en este tipo De copas Aunque así Todo se ha dicho Él no estaba muy alto De nivel Poca veces pasa Pero Ha pasado No estaba muy alto ¿Me manda una misión? Sí Con misión Vale Seguimos Por ahora Hemos llegado a 3.500 Ya hemos llegado Al récord De De copa Total que he tenido yo Así que Bastante bien Buena suerte En esta cuenta me refiero Claro Y en su momento Llegué con una cuenta A nivel torneo A 4.000 copas Pero claro Hace ya bastante tiempo A ver Ahora Con eso que hacemos Uff Qué problema Es que no se ve muy bien Qué hacer Contra la princesa Vale Parece un love bait Norma corriente Tampoco parece nada Súper sorprendente Que parece normal Vale pues Comenzamos que tenemos el lado Bien La lógica es que tira un caballero Ahí está Vale Nos hemos tirado Un mega caballero Vale Murciélago Y descarga Vale No nos hace falta Ni eso Pero Si tiraba el bares centrado Pues sí Si no le ha hecho falta Bien que no lo ha hecho Suponemos que tiene Tap Sí Ahora él tiene La bandilla Ah no Hace clavos Para tener caballero Ese tronco Era para tener caballero Pero bien jugado Por su parte Bastante bien jugado Y ahora él no tiene tronco Pero tenía él Mucho antes Mucho antes Qué liada La verdad La vamos a matar Pero He perdido O sea Tenía una muy buena jugada Y lo he hecho regular Por culpa de Pensar lento Vale Tendrá cohete Que lo supone Que sí Pueden muy lejos Los duendes Para que no le pegue el cañón Bien pensado Vamos a sentar Yo tengo golem Y globo Vamos a tirar un globo Aquí a la derecha Realmente para que no lo pueda Con la princesa Con el cohete Ha conseguido Lo han cogido a todos Pues yo Lo he separado Con intención de que No lo podéis hacer Se ve que no he podido Pues lo apuntamos No hacer eso más Nos puede fastidiar muchísimo Vale Esto va a ser para defender Ahora los duendes Que los tire Seguro Bueno Podríamos a esto Pero Es mejor la pandilla A más que nos tire un zap Un tronco Pero tenía idea De lo proyectivo Que no lo he defendido Nunca con eso Vale Bien Más o menos Como diera el 10 Pues es que Es que es esto La verdad Nos lleva bastante A lo que viene siendo La que viene Ni nos toca el barril Perfecto Tenemos que tirar Va hacia la derecha Para poder matar A la princesa En que conste Vale Y ahora Tiramos Meagravio por este lado Y tiramos un globo No puede tener Ahora para defender Todo Pero yo Tendría que tirar Un Un cohete Que quizás Quizás le llegara Para tirar el cohete Es posible Pero va a ser Exactamente En extremis Ahora digamos Ya esto es ventaja De decir muy claro Para nosotros Por todas partes Eso es para matar A la futura mosquetera Vale A la futura princesa Que diga Vale Y ahora vamos Con un globo Aquí Hemos matado A la princesa Y ahora Él tiene que tirar Un maldito Cohete Bueno Maté la princesa Y el globo Vuelto a llegar Vale Quiero guardarme Los duendes Para Su Barril Básicamente Ahí viene Va a tirar otra vez El Cohete Casi seguro Sí Ahí va el cohete Y otra vez Llega nada más Que a explotar Es que eso es un problema Siempre llega nada más Que a explotar Solo explota El globo Tengo otro globo Ya Lo voy a tirar Ahora ya Antes que tenga el cohete No lo tiene al tiempo Ni a la solida Y a lo mejor la princesa Ya está Ahí viene la princesa Y llega Oh El tornado No Yo hubiese sido por el tornado ese Seguramente llegaba Pero no llega Ah Maldito Tía Me tampoco me he tirado a torre a él Aunque tenía el cohete Un nivel por encima De torneo Pero Ah Qué mala suerte Bueno empate Vale Por lo menos no perdemos Y eso que tenía Cohete para ganar todo el rato Eso Y tornado Pero bueno Bien Me doy bastante satisfecho Esa partida La suerte Vale Nivel 10 Espera de esperar Empezar con un mosquete de atrás Creo yo Un calvo Así si tirar algo atrás Puedo presionarle con golem de hielo Y globo Vale Eso La verdad es que me molestan bastante Porque yo tengo formas fáciles De sacarlas En su campo y tal Y para Acetar el interglobo Bajámoslo aquí Ahora Puedo tirar un zap Y aliquido Eso está bastante bien Pero Antes de aliquidarlo Pero no estaba bien Bueno Me va a hacer daño a la derecha Bastante daño Oh Maldito globo Maldito Tornado Pero aún así Si mi globo llega No va a llegar Uff Bueno Bastante mal Antes de la cosa Yo pensaba que mi globo iba a llegar Y he subido el daño De la izquierda De la derecha Por eso Aún así Tengo un plan Voy a Ahora que no tiene mucho Elixir Y se ha gastado la arquera ya Tiramos el combo de globo entero Vale No vamos a tirar el combo de globo Vamos a tirar algo mucho mejor aún La mosquetera con esto Distrayendo Estaba aquí Ya tenemos el globo Ahora sí Él no tiene Ni la arquera Ni la Ni la pandilla Así que Realmente Tiene un zap Y el tornado ya está No puede tener elixir Para tirar todo Bueno Para tirar Quizás si para tirar Primero y luego Tornado puede que sí Veamos Tirar zap ahora Vale No lo tiras Lo defiende Está defendiendo bien con el tornado El tío Uff A botar la arquera al límite Vaya tela Vale bien Pandilla De nuevo Uff Eso no me lo esperaba No sé Ni la tenía Además muy alto de nivel Uff Esos goblin son altísimos Los goblin están al nivel 6 El El Barril me refiero El nivel del que lo tengo yo en mi cuenta Así que Muchas teles Muchas teles Lo bueno es que ha cambiado Y no sé un bien por qué Pero bueno Ahora defendemos Y vamos con golin con globo Uff Mejor golin con me de la caballero Ah es verdad Que tiene la valquiria al 9 Es que a ver El problema de la valquiria No sé si la valquiria Sino que está súper alta de nivel He tenido que hacer aquí Si te das cuenta Un ataque un poco raro Pero es porque Nada más que tiene ahora El tornado y la dama He dicho bueno A lo mejor con un poco de suerte Con todo eso Hacemos algo de daño Que daño me hace El barril al 11 O sea Al 8 o 9 ¿Listo? No lo esperaban Es que claro Quiero acompañar al mega caballero Pero me tiré de repente Una carta que no me ha tirado Otra partida todo el rato Y me han hecho dos veces eso Lo que tiré de una carta Inesperada Hace un momento ha sido El barril Y ahora ha sido El montapuerco El barril al 11 Es que hace un daño Bastante Desagradable Diría yo Aquí me lo cargo Pero no sirve mucho Por así decirlo Vale Te tengo que acompañar un poco Al Uff De la pastilla Que daño Que daño hace eso Tengo que Estoy atacando Como un loco Básicamente Porque Atacado de la forma Ahora mismo Me hace perder la partida Si le dejo que a él Se tranquilice un segundo Ahí atrás Y no tal He hecho bastante daño Verdad también Pero claro Ahí viene el barril Pues que te la he pegado Por favor Vale bien Y ahora tenemos que atacar Con todo lo que tenemos Básicamente A ver si no lo defiende No, a ver si lo defiende Nada Mi única opción Es que tirase un montapuerco O algo así a él Y no defendíseme Al caballero Pero claro Si el tema Tira el montapuerco No para ganar Sino simplemente Muy tarde ya Lo voy a jugar Otro empate Está costando la partida La verdad Está costando Pero la verdad Es complejo Tiene muchísimas tropas aéreas Todo el rato Para ganar mi globo Van todos los tornados Los tornados simplemente Como decía Este globo no cicla rápido Vale Un globo Competitivo Para ganar una partida De verdad Pues aquí Nada más por eso Que tenemos que limpiar Mucha unidad suya Si no nos tiran Mucha unidad Nos tiran siempre La barrila Que la voy a Vale Este tiene La torre al once Cuidado La torre al once Es muy fuerte A ver poquito A ver vale Está liqueando ya Voy a tirar esto Y le diré Varico loco Que tiene una horda Ya bro No tengo zapas Me voy a tener el zapatiempo Así que Otro con tornados Fijaros que van Ya tres tornados seguidos Que Complica bastante La partida Tanto tornados El otro día No lo comprobé Eso O sea Realmente No me complica En cuanto a perder Porque sigo teniendo La mejor defensa posible Recibamente Me complica en cuanto Que evidentemente Tornados complicados De asa por encima Vale Eso está bien Mata al mago rápido Y ahora Al montador Y a él no puede tener El isid Prácticamente Y pasa delante El mega vallero Veamos Si Ha pasado delante Perfecto Pues esto ya va a ser Torre creo yo Fijaros que él No puede tener isid Ya Es lo que decía La defensa No es difícil para mí O sea Yo defiendo muy bien Sin problema Con este mazo El problema es el ataque El ataque depende de que el otro No tenga muchas tropas aéreas El problema es Las partidas anteriores Aunque tuviese punchado Pocas Sería tornado para defender Y luego su ataque Encima no era Un ataque Parable con Con tropas Fácil Porque tenía siempre barril Y el barril es lo único Que no puedo parar bien Porque no tengo tronco Básicamente Te da cuenta Aquí le hemos hecho Un buen ataque Él tira de nuevo Ese Marito tornado Pero aún así A ver si debería llegar El globo Si no tiene nada más Debería llegar Vaya defensa Más peculiar ¿No? El ejército de escaleta Para defender los globos No funciona amigo Castiel no funciona Te lo prometo Jurao Jurao Vamos a empezar Con calma Ahí va Vale esto Entonces tiramos Mecavillero Con murciélago Después tiramos Murciélago Porque seguro Que no toque No quiero meter Ni un golpe ¿Vale? Que luego se me va Un poquillo La partida Y la liamos Vale ahora golem Con globo Vaya Este Eso Si está bien tirado Vale Aquí Ya tenemos Con la mosquetera Y un zap Perfectamente Y hemos presionado En otro lado Para que no pudiese tirarnos Nada más Por ejemplo Un Un barril Que la barril ya sabéis Que nos hacía bastante Ahí viene el barril Como esperábamos Vale aquí Eso Tenemos que tirarle Todo esto Porque ella tiene Mucha tropa Tiramos los murciélago De nuevo Para sacurar Por ahora Bien Vamos a tirar Un globo solo Simplemente Para ejercer presión Ya que Ahora el tío Tiene astornado Así que si no Pierde la torre Ahí va el tornado ¿Veis? Y ya Teniendo el tío Astornado Él no le da La vida para No sé si Tiene la torre Casi me la llevo Pero no Uff Oye pues casi Bien jugado Ah 88 Bueno Oye un nivel 11 Y casi Casi nos lo llevamos La torre 68 Bien Seguimos ganando Perfecto Dos vistas Dos empates Por lo que hay Al menos No perdemos la partida ¿Vale? O sea Con otros mazos Siempre al final Era Buah tío Es que Quiero ganar Claro Me cuesta ganar mucho Una partida Y encima luego Pierdo Porque Me saca mucho nivel Aquí es raro Que tenga un mazo El otro Que diga Buah es que Esto es tan fuerte Que no podemos pararlo No Pararlo si podemos A veces no podemos atacar Eso es cierto Se me da el pelo Vaya Mmm Vale Aquí creo que defendemos Todo O si no todo Va a faltar Con el interior O si Bueno No salió bien Porque no ha hecho daño Por otro lado Y tampoco Más sacarle Bien no ha salido Pero bueno Ya sabemos lo que tiene Vayamos también Un zap muy feo Que lo teníamos que haber fallado Pero bueno No ha sido fin en el mundo Sin más Vale Vale Estoy pensando aquí En mi cabeza Que tengo las zapata caja Yo creo que quizás Tira algún Un medagadero Para el monta Vale Esto Sigo hacer con esto Yo tenía zapata Listo Vale Y ahora a ver Que hace Supone Y hoy día Me ha reído delante Pero dicho Es que seguro Que me la mata Me conozco a esta gente Vale Tengo el cañón Para el monta En caso necesario A lo mejor presiona Ahí viene Cañón Para que no llegue Esa murciélago Ni siquiera la voy a pegar Voy a dejarle que me hagan daño O sea Voy a pegar el un zap Pero total Bueno Me ha quitado Oye Me ha quitado 30% de la vida Pero bueno Ahora tenemos para luego Lo que yo quería realmente En última instancia Era lo que yo Deseaba El medagadero en su campo Pues me fastidia bastante a mi La verdad Seamos sinceros Pero Lo podemos distraer un poquito Y con los murciélagos Fastidiarle Pero vamos Y perfecto Vale Eso bueno Si ese medagadero Nos haga daño luego Cuando vuelva Es posible que nos salte Y nos haga un poco de daño Pero no va a ser nada letal Un golpe si eso Vale El golpe y ya está Y al final las dos Las las dejamos a 1200 Un poquito menos Vale Dañón rápido Está Haciendo así Y ahora Vale aquí El montaporte Como que saca dos niveles Me engaño Claro Se lo pasa por encima Lo que hay Guau Como se lo pasa por encima Además muy fuertemente Vale Vamos a tirar esto Y esto Él puede tirar Un medagaballero Puede tirar Un mago eléctrico Que se vea normal Si mago eléctrico Digo La tiramos una mosquetera Por lo menos Nos la cargamos Parece que Disminuimos el daño Por la mitad Y hacemos que luego Llegue a explotar Allí al menos Me engaño por este lado Esa va a que le he gozado El suyo la verdad No me engaño Está bastante convencida Además Le he gozado Tengo cosas para la princesa Así que no penséis Que la princesa está viva No ¿Veis? No puede sobrevivir La princesa esa Vale Murciélago aquí Vale La mosquetera aquí Era importante Para matar a la princesa Y ahora Rápidamente Un globo Un globo Y una grandía de doendas Así que sí Podemos hacer algo Veamos Tiro detrás También con un murciélago Vale Ahora tira Sus murciélagos también Vale Defiende bien Pero la bomba A la bomba no explota tampoco Valida sea Otra vez viene con esto Tenemos que defender Como podamos Claro Ahora encima El mago la pegaba Del cañón Así que Ahí El monstruo Pega un golpe Bueno Un golpe solo Es letal Vale Aquí Pues tengo que atacar A lo loco básicamente Ya estaba Una bola de fuego No podemos dejarle Que haga nada Vale Globo Corre No llega No llega No llega Que falso Que falso No llega Tío No llega Y ahora El tiraba una bola de fuego De gana No tío ¿Por qué es tan falso? ¿Por qué es tan falso? Lo habéis visto A esto de vida A esto Que injusto Bueno No pasa nada Hemos perdido Más o menos justo No pasa nada Vamos a echar otra partida Digo más o menos justo Porque monta Al 9 la verdad A nuestro cañón Pues se lo come como patatas Cuando realmente son No debería pasar Pero bueno También cometí más buena Ahora sí Así que es lo que hay Es que tanto la bola Fuera a nivel Como monta Fuera a nivel Me destrozaban Voy a tirar Globo Por otro lado Viendo un lanzarraga Probablemente Él tenga tornado Por eso digo Si lo acompaño Lo tiro a acompañar Un juego o algo Bueno no voy a hacer nada Porque básicamente Vamos a tener Contra la inferna No es nada más Que tenga lanzarroca Contra la inferna Así que Me lo comía Básicamente Vale Pero me gusta tener El mega caballero En su momento ¿Verdad? Está muy chulo Así que Defendemos Bueno Al menos ya Seguindo lo que tiene Podemos ajustar la relación Un poco Para defender con Medio caballero Los barras de elite Que él no sabía Que lo tenemos todavía Entonces Hasta ahí bien Además él ahora No tiene tampoco La torre inferna Así que le vamos a ciclar Otro lobo No No tiene torre inferna Tiene que ciclar algo Al menos Puede que la pueda ciclar Pero no la tiene Si me gustaría mucho Tener el golem de hielo Antes Ostras Y tiene todo Que pega al aire ¿Cómo va esto? Madre mía Que tío ¿no? Yo diciendo Vale Tiene torre inferna Pues ya está Tendrá 20 cosas Que pega al aire 20 no 21 Vale Pues esto No sabía que Queda un zapo ahí Y ahora no es murciélago Porque si no Vale Porque se ha alejado Mucho Por culpa del lanzarroca Se ha alejado la mosquetera Y ha cambiado el traje La bruja Vale Uff Torre inferna Megasbierro Y bruja Eso es sin ningún hechizo Que pegue Como para hacerle daño a eso Vale Pues hay que ganar Entonces sí que sí Con un megacaballero ¿Vale? O sea Un megacaballero Defendiendo Es nuestra única Facción de ganar Nada Si me tiras ahí Tiramos el lobo solo Me ha dejado el torre inferno Yo lo sé Él lo sabe Así que no me voy a tirar nada más Nos puede tirar con la pandilla A la pandilla Venga Creo que además Le ha tirado mal A la torre inferno ¿Verdad? Sí Le ha tirado mal A la torre inferno Confirmadísimo Vaya Vale Ha pegado un golpe Bien Uy 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 No ha liqueado No ha liqueado Por favor Vale Ahora sí que sí Esto es lo que yo decía Este es el contraataque Que tenemos que hacer El problema es que tiene Un inferno puesta ya Claro No hay contraataque alguno Después de eso Pero bueno Sí podemos apañar Con el contraataque Creo yo Ahí estamos Si la mosquetera Golpea a la torre inferno Se puede apañar algo Ah no ha llegado Bueno no ha llegado Pero poco Y tenemos ciclado de nuevo El mega gallero Así que Si nos vuelve a atacar Por ese lado No hay problema Bueno Me gusta No va a hablar de la delita Mejor Pero bueno Ahí viene Se va a poner Ahí viene No tiene lógica Lo que hace La verdad Hombre Al menos Partimos con esa ventaja De que Su forma de jugar No tiene sentido alguno Vale Bien Y ahora que tenemos esto Nos tiramos con globo Ahora sí Ahora sí que sí Vale Él tiene que tener La bruja como mucho Pero no lo que tenga Suficiente elixir La verdad Ahí llega Ahí llega el globo Ahí llega el globo Llegó Y ganamos la partida Vale bien 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 Se gana Bueno pues la verdad Yo Sigo manteniendo Lo dije Este mazo Es La hostia Va a subir copa Vale La hostia O sea Si es más Pero tiene todo Lo tiene todo Para defender todo tipo de tropas A niveles bajos Vale evidentemente Te va dando de Hasta 4400 copas O mejor Y nada Os recuerdo como otra vez Si no tenéis Meña caballero Podéis poner Un bonito Peca Que no va a ser exactamente igual Pero va a ser bastante similar Y el zap No lo cambiaría por tronco Vale en este caso no Aunque lo tengáis Y nada chavales Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el mazo Si os ha servido este mazo Que ya lo puse otra vez Y lo he visto mucha gente Si os ha servido de verdad Decidmelo en los comentarios Que me vayan a saberlo Y dejad un like Si os mola la sección Y os mola que Intente hacer mazos Eficaces Únicamente para X rango de copas Como os estoy diciendo ahora Vale Si os gusta eso Dejáis un buen like Y yo lo tendré en cuenta Vale Un saludo Hasta pronto Hasta pronto Y yo lo tendré en cuenta ¡Gracias!